Tenemos rivales muy fuertes como lo son Cuba, que nos enfrentamos en la Challenge, México, que nos enfrentamos en el torneo amistoso República Dominicana. Así que esos son los dos grandes equipos que tenemos que batir para quedar primero y después ir a jugar con los más grandes y buscar ese, ojalá, dentro de los cuatro primeros del torneo. Meterse dentro de los cuatro primeros nos ayudaría demasiado, ahí ya nos enfocamos en el campeonato y nada, y si tenemos que jugar por el quinto puesto lo haremos también porque es un cubo muy, muy valioso. ¿Sería lindo cerrar este año con una clasificación a Lima? Obvio, sí, después de pensar todo lo que hemos hecho, de Cochabamba, Portugal, el clasificatorio de la Challenge que jugábamos aquí en el CEO, el año pasado el sudamericano, sería una linda manera de cerrar esta temporada aquí, 2018, con la selección.